Vamos con la primera cumbia con Chiripiorca, una cumbia que vamos a dedicar a toda la banda que le gusta bailar con Famoso. La cumbia del gato para dedicársela a la banda de San Isidro para el famoso Yuse Morales, contigo Famoso. Esta para el pancitas, de parte del DJ. Hola guapos. Vamos a ver a la cumbia. Quezaba la rueda. Quezaba la rueda. Con la cumbia del gato. ¡Vamos a vela! ¡Escúchalo! Cumbia. Quezaba la rueda. Cumbia. Quezaba la rueda. Con la cumbia. Cumbia del gato. Pa' de chaparrita. Graba de Karen. A ver mi chino. Doble S. Doble S. Fuerte chino. Con huevo chino. Con huevo chino. Doble S. Pa' de chaparrita. Pa' de chaparrita. Pinche chino. Ya no fumen de la barata, carnales. Quezaba la rueda. Con la cumbia del gato. Pa' de chaparrita. 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 Esa noche de San Padrano del Monte Y su brito es poderoso Cucumbia Escopetes Y toda la perretería guadalupana Omarcito Vamos a ver Europa adelante, nunca va atrás Sonido famoso Ya va a tocar La vida poderosa ya va a gritar Cucumbia Sabrosos Escúchala Cucumbia Acarices de las desmadrosas de canoa El famoso prato, hermosísima Rosario Famosa Sánchez, la famosa Beli Para el tuque El venoso y santa y así Famoso chorro Atinta Famoso de corazón Polpecitas, el gasón Y su gran amigo, el de los cien manos Famoso de corazón Che gasa Sabrosos razas Y chepancitas Vamos a ver Que, 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 q?' ¡Cumbia! 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 Cumbia Para mañana regresa el famoso micro Están de simpatía sacando Es canto el samurái Y los vecinos perros siempre siempre Cumbia Favoso El más poderoso Cumbia La bella iris Es pequeño de la imán de Miguel Y que era el famoso hombre Es el gran amor La hermosa Erika Famoso el loro Se abrió la rueda Se abrió la rueda Cumbia Como la bella mi famoso astro El romántico de la cumbia Sabroso Cumbia 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 Para conciertos sonidos de la cerveza Esta noche Para mi chepacos Con la cotito Cumbia Hasta la tumba con famoso Miguel Escucho Cumbia 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 ¡Cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum- El más poderoso Jajaja Lavando su propia tumba El, 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 el pantosmero ¡Ya se va! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Así! ¡El sonido Luna y los chocos famosos! ¡Mi compañero sonido Luna! ¡Que nos salude mi vieja! ¡Hola, Juan! ¡Ya se va! ¡Internacionales y los payasos hermanos! ¡En la famosa decoración! ¡Todos los cobras de San Pablo del Monte! ¡Los cobras para el famoso Drude! ¡En esa noche!